Hola, bienvenidos a Mente Abierta, un podcast de psicología en donde buscamos desentrañar la mente humana. Mi nombre es Haciel Van Der Poel y el día de hoy no me encuentro sola, como acostumbramos a decir por aquí. Me encuentro junto a Laris Hernández, una psicóloga clínica con una maestría en psicología infantil. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, gracias a ustedes por haberme invitado. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Muy emocionada de estar aquí. Me alegra mucho. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en verdad me hubiese gustado muchísimo haber conocido antes, que son los métodos de enseñanza. Entonces, para comenzar, ¿qué usted entiende como métodos de enseñanza? Bueno, los métodos de enseñanza o de aprendizaje son las metodologías que utilizan los educadores para lograr que el conocimiento llegue a los estudiantes. Totalmente. Ok. En este momento, entonces, hago la conexión de que llegue a los estudiantes. Entonces, los estudiantes tienen formas diferentes de aprendizaje. Sí, claro. O sea, para uno poder definir qué metodología o qué método de estudio o de enseñanza utilizar, primero hay que entender cuál es el estilo de aprendizaje de los estudiantes con los que vamos a estar trabajando. Realmente en el país y en las instituciones de educación, ya sean escuelas o colegios, no se toma tan en cuenta el investigar cuáles son los estilos de aprendizaje de la población, sino que se utiliza una metodología general. Ok. Y se entiende o se espera que los chicos sigan esos patrones y puedan ir aprendiendo y estudiar, desarrollarse en el año escolar, pero dado a esto, muchas veces, algunos chicos se quedan un poco rezagados, hay niños que no aprenden con el grupo, y es precisamente porque quizás su estilo de aprendizaje no va acorde con la metodología o el método de enseñanza que utilizan en esta institución. De acuerdo, entonces usted mencionaba patrones, o sea que conocemos que hay métodos más comunes que otros. Sí. En la actualidad, el método se está utilizando mucho, un método de estudio audiovisual a través de los aparatos electrónicos. He sabido que a raíz de la pandemia hubo una introducción aún mayor del aprendizaje a través de aparatos electrónicos, tabletas, y se han creado muchos programas de aprendizaje que son totalmente virtuales, por así decirlo. Ya sea una interacción directa del niño con el programa, con juegos que son interactivos, o videos simplemente de aprendizaje. La metodología audiovisual de aprendizaje es muy, ahora mismo es la que más se está utilizando, que es precisamente en la que se utilizan los aparatos electrónicos. Ahora mismo hay una controversia grande con ese tema, ya que en el mundo de la educación se está empezando a ver que quizás no es tan, que es un poco contraproducente para el proceso de aprendizaje utilizar como herramienta prioritaria o principal los audiovisuales. O sea, dígase las herramientas electrónicas. Últimamente en los colegios, más en los colegios privados que otros aquí en el país, debido a los escasos recursos de la escuela pública, pero realmente la educación general aquí en el país, hablando de nuestro país, se ha visto muy orientada a seguir esos patrones occidentales, europeos, de la educación virtual, o a través de aparatos electrónicos. Y en esos países se está empezando a retirarse. ¿Por qué? Porque viene limitando al estudiante a un patrón de aprendizaje, a una metodología, a un método de aprendizaje único, y no todos pueden realmente aprender con esa metodología. Incluso en el periodo de la pandemia, en mi centro, yo trabajé con muchos niños en horas de la mañana que tenían que tomar sus clases virtuales en la casa. Cualquier niño que tenga una necesidad especial o alguna dificultad de aprendizaje, se le dificulta mucho poder tomar clases a través de una computadora o de una tableta. Hay procesos, hay niveles, como son los primeros niveles de primaria, donde realmente se necesita un trabajo más one-on-one con la maestra, más físico, en el cual la maestra pueda hacer intervenciones, moderaciones, más como exactas en el proceso que va el niño, como es el proceso de lectoescritura. Llevar a cabo un proceso de lectoescritura de manera virtual es sumamente difícil, porque el niño necesita la orientación de la maestra cuando está leyendo, cuando está empezando a escribir, y eso, hacerlo de manera virtual es muy difícil. Álvar a un poco más de su centro, porque veo que nos menciona que usted tiene contacto directo con niños y su aprendizaje. Sí, yo tengo un centro psicopedagógico, se llama REIT. Yo trabajo con niños que tienen necesidades especiales o dificultades de aprendizaje, y también trabajo con niños que simplemente están un poco rezagados en su proceso de lectoescritura. Yo, aparte de la maestría en psicología infantil, tengo también una especialidad en el proceso de lectoescritura en inglés y en español. Entonces, en el centro yo me enfoco más en el proceso de lectoescritura. Yo trabajo con niños que, debido a que tienen alguna necesidad especial o porque están rezagados, como ya te dije, se han quedado un poco atrás o no han podido completar el proceso de lectoescritura, entonces le damos terapias de aprendizaje o tutorías para nivelarlos académicamente. También ofrecemos el servicio de sala de tarea. Muchísimas gracias. Ahora, hablando ya más de cómo yo puedo identificar cuál es el método de estudio en donde yo me siento cómoda. Bueno, el método de estudio o el estilo de aprendizaje. Porque el método va a depender del estilo de aprendizaje de cada niño. Hay niños que tienen un estilo de aprendizaje visual, audiovisual, oral, verbal, kinestésico, que son niños que aprenden a través del movimiento. O sea, son niños que necesitan para aprender a hacer actividades concretas para que le quede el aprendizaje fijado. Entonces, una vez tú defines cuál es el estilo de aprendizaje de ese niño, entonces tú vas a poder identificar cuáles herramientas o cuáles métodos de estudio le pueden servir mejor para poder alcanzar el objetivo que el niño tenga. Algo que estábamos hablando antes de iniciar el podcast era que personalmente yo estudio primero antes y luego tomo un momento para estudiar en grupo. O sea, la idea de hacer el intercambio de palabras, de preguntas, y hago un examen o alguna partida que tenga que tomar, yo recuerdo más fácil. Ah, bueno, eso lo dijo Ivana y lo puedo resolver. Porque socializan el tema, entonces tú tienes una mejor retención del tema, por así decirlo. Cuando tú lo socializas y lo discutes, en los colegios, en los cursos se utiliza mucho. Ok, vamos a leer tal tema y luego hacen grupos de estudio para socializar el tema, para debatir y para intercambiar ideas. Eso enriquece lo que tú sabes, lo que yo sé, discutimos, nos ponemos de acuerdo, pero cuál es tu punto de vista y eso enriquece el tema y el aprendizaje como tal. ¿Hacer el intercambio entre personas? Sí. Ok. Otra pregunta que de hecho me surge por la mención de cómo ha avanzado el cambio de métodos de estudio por la pandemia. Es que, ok, se aprende a través del audiovisual, pero cuando yo estoy en interacción con la escritura, por ejemplo, ¿se recomienda que, no sé, tenga audífonos o tenga algún otro material en donde esté escribiendo y también escuchándolo? Bueno, yo entiendo que no depende cuál sea el mandato que se le dé en ese momento, qué actividad esté llevando a cabo, se puede hacer de manera conjunta, porque igual en el colegio el profesor va explicando y tú vas tomando nota, igual en la universidad. O sea, tú tomas notas de acuerdo a tu estilo de aprendizaje y las palabras claves que tú entiendes, ok, y te están explicando un tema y tú escuchas una oración que te hace ruido y tú dices, ok, déjame apuntar esto, y tú quizá apunta eso y de ahí ya, según para ti, tu parte. Creo una línea de pensamiento. Y una línea de aprendizaje que ya es algo individual de cada persona. De acuerdo. Hablando de eso, de cómo yo puedo identificar cuál es mi método de estudio. Porque, bueno, yo aprendí cuál era mi método de estudio, más que nada preparándome para las pruebas nacionales. Yo decía, bueno, me van a enseñar en clínicas, me van a dar información, ¿qué debo digerir? Pero, ¿cómo yo voy a tomar toda esta información y ponerla en práctica para que no se me olvide el día de la prueba? No, como tú comentabas ahorita, o sea, tú vas y recibes la información en el colegio o en la universidad, que normalmente es de la manera tradicional, que es que el maestro se para a dar una charla, por así decirlo, o a exigir intervenciones, un monólogo. Y luego tú te vas a tu casa y hay personas que hacen un resumen, y dentro del resumen subrayan las partes más importantes. Hay personas que prefieren buscar sobre el mismo tema videos y material así audiovisual, para escucharlo y verlo, que fijan mejor el conocimiento así. Hay personas que necesitan leer un libro que también tenga que ver con el tema, o discutir el tema, como hablábamos ahorita, con un grupo de amigos. Ya eso tú lo vas a identificar en la práctica. O sea, en la práctica el estudiante, ya sea universitario o de colegio, va identificando cómo aprende mejor. Tú cuando sales del curso y dices, contrario, no me aprendí bien ese tema, déjame yo buscar un video sobre ese tema, porque quizás tu estilo de aprendizaje o tu método de estudio que va acorde con tu estilo de aprendizaje y es el audiovisual. Entonces, dependiendo del estilo, tú misma vas a buscar cómo fijar mejor ese conocimiento. Imagino también que dependiendo de la materia o del tema que yo voy a tratar, voy a tener un estilo de aprendizaje diferente. Claro, sí, porque por ejemplo las matemáticas necesitan obligatoriamente una práctica. Tú puedes ver un video y más o menos entender el concepto de cómo tú vas a hacer las operaciones, pero ya para llevarlo a la práctica, la matemática nada más se aprende con práctica, con repetición. O sea, que depende, claro, si es una materia teórica o si es una materia práctica. Eso también influye. De acuerdo. Ya yéndonos un poco más a lo personal. Cuando usted era pequeña, estudiante, bueno, tuvo un posgrado, ¿cuál era el estilo de aprendizaje que usted utilizaba mucho más? Yo aprendo más de una manera audiovisual. A mí me gusta más ver videos, ver documentales, material más audiovisual sobre los temas que voy a aprender, que leer como tal. Claro, hay que leer, porque no nos podemos graduar de nada sin leer, ¿verdad? Sí. Pero, aparte de leer, a mí me gusta complementar eso con audiovisuales. O sea, yo fijo mejor el conocimiento, para mí es más entretenido, capta más mi atención y me va mejor con ese motor de la línea. Realmente estamos más o menos en la misma línea, pero sí. Otro comentario que quería hacerle era que, ¿cómo yo podría romper los patrones de aprendizaje que me enseñaron en la escuela? O sea, es muy común que yo no entienda o no me apegue mucho al estudio, porque no conozco cuál es mi forma de aprendizaje. Algo que me decía mi madre, de pequeña, era que a mí me gustaba mucho leer y que ella me iba a encontrar siempre estudiando, cuando veía que mi hermana no era ese tipo de persona. Entonces insistía, Jacibel, a ti te gusta estudiar, pero me gusta estudiar porque descubrí la forma en la que yo aprendía mejor. Exactamente. No, la forma ideal de romper con esos patrones es precisamente esa, identificar cuál es el estilo que a ti te gusta y apegarte a ese. Ahora, también es muy importante algo que tú mencionaste, que es crear el hábito de estudio en los niños desde el colegio. Porque ya como adulto, si como adulto cuando eras niño no se te creó un hábito de estudio, es más difícil para ti como adulto tener o desarrollar ese hábito. Por eso es tan importante que los niños tengan una estructura para hacer sus tareas en las tardes, que siempre haya un tiempo para eso, momento en el cual no haya más estímulos, sino simplemente sentarse en un lugar neutro para enfocarse y hacer sus tareas. El crear un hábito de estudio es una de las herramientas que te garantiza más éxito, tanto escolar como universitario y profesional en la vida. De hecho, cuando estábamos hablando de autocuidado, mencionamos los hábitos y de cómo teníamos que destinarles tiempos a cada cosa. Exacto. Exacto. El hábito de estudio te va a desarrollar disciplina. Y la disciplina es una herramienta que tú la vas a utilizar para todas las áreas de tu vida, que realmente es una de las patas más importantes para lograr el éxito en la vida. Disciplina. Disciplina. Totalmente, de acuerdo, ¿verdad? Porque funciona mucho más que la motivación. Claro. Bueno, va de la mano. Hay que tener motivación para tener disciplina. Porque ser disciplinado con algo que no te entusiasma, que no te llena, es más difícil. Por eso uno siempre tiene que hacer y estudiar lo que a uno realmente le gusta. O sea, cuando tú haces lo que te gusta, te va a ir bien siempre, porque tú lo disfrutas. Hablando de disciplina y estudio, de hecho, ¿cómo yo puedo hacer disciplinada o motivada, estar motivada, cuando me encuentro en una constante repetición? Dígase, ok, estoy fallando en una tarea. Fallo una y otra vez. ¿Cómo yo puedo aplicar los métodos de estudio y continuar para que ese proceso cambie? Bueno, si sientes que tienes una dificultad con un tema específico, ya sea matemáticas o algo de lo que estés tratando de estudiar, lo ideal sería tú conseguir un tutor o alguien que pueda enseñarte cómo poder manejarte con esa materia. Porque si no lo entiendes, va a ser muy difícil que te sientas motivado. Es lo que le pasa a los niños. Cuando los niños están en el colegio, que están un poco rezagados académicamente, tienden a portarse mal en el aula. Y la profesora dice, pero ese niño que se porta tan mal, que nunca está tranquilo. Claro, lo que pasa es que el niño no está entendiendo nada, él está aburrido. Son como los niños que lo cambian ya en tercero o cuarto para un colegio bilingüe y no entienden nada de lo que están hablando en el curso, si todo lo que hablan es inglés. Entonces son niños que tienden a perder la concentración, se distraen y empiezan a molestar al otro porque no hay una motivación porque no entiendo. Y si no entiendo, ¿qué hago? Ahí no hago nada, ahí lo que voy a molestar, a jugar con el otro, a buscar qué hacer porque estoy aburrido. Entonces eso pasa también con los adultos. Entonces, si tú no entiendes el tema, buscar entenderlo, buscar ayuda de profesionales que te puedan ayudar a entenderlo, una tutoría de matemáticas o una tutora de matemáticas que te ayude a conocer un poquito más la materia. Y luego, bueno, ya ahí entra la disciplina, el tú saber que tienes que crear un hábito de estudio con disciplina para practicar esa materia en la que sabes que tienes deficiencias y lograr dominarla. Disciplina, método de estudio y hábitos. Eso es para poder lograr cualquier cosa en la vida. seguir realmente. La conversación se encuentra muy interesante, pero tenemos que pasar a una pausa. No se vayan, sigan con nosotros en Mente Abierta.